¡Ah! 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 Marcamos este día en el calendario desde hace mucho! ¡Ja! 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 ¡Y al fin llegó! ¡Eh! ¡Sí! ¡Sin duda! ¿Qué? ¡La confluencia! ¡Una cosecha que ha esperado cien lunas! ¡Cuando cada manzana madura al mismo tiempo! Big Mac se desveló haciendo el itinerario para que no nos falte un solo árbol. Solo serán algunos días de trabajo duro. ¿Quién me apoya? ¡Ah! Se ve que es bastante trabajo. ¡Ah! No te preocupes, Bomboncito. Tenemos esa confluencia bajo control. ¡Conseguí algo de ayuda! ¡Excelente, abuela! Todas están muy ocupadas en la escuela para ayudar. Nos hace falta más apoyo. ¿Quién vendrá? ¿Raybom? ¿Horkris? ¡Algo aún mejor! ¡Ajá! ¡Hola a todos! Así es como se despierta un pony. ¡Goldy Delicious! La abuela me dijo que necesitan ayuda con eso de la confluencia. Así que vine corriendo. Pues, con una cosecha tan grande, agradecemos toda la ayuda que nos llegue. Supongo. Eh, sí. Es una pena que nunca atraparan al Gran Retoño. Les habría concedido una cosecha perpetua, con o sin confluencia. ¿El Gran Retoño? Vaya, no había pensado en ese cuento de hadas en años. El Gran Retoño no es un cuento de hadas. Es un espíritu terrestre mágico, con todos los colores de la cosecha, que viaja de granja en granja, retando a los ponis a atraparlo. Y aquellos que tienen el ingenio son recompensados con cultivos que siempre están florecientes. Y es tan real como tú y yo. Si la memoria no me engaña, a Apobloom le encantaba poner trampas para el Gran Retoño cuando era muy pequeña. Pues apuesto a que ya olvidó ese asunto ahora. ¿Cierto, Apobloom? O tal vez ya tengo la edad para atraparlo. ¿Quién me apoya? El Gran Retoño Apobloom, no has buscado el Gran Retoño desde que eras pequeña. ¿Por qué querrías continuar ahora? La confluencia es importante. De seguro va a venir. Y si lo atrapamos, hará que las manzanas maduren todo el tiempo. ¿Cierto, Goldie? Así es, pequeña. Oh, imagínense. Sweet Apple Acres era el huerto más ajetreado de ecuestria. Y si me disculpan, yo tengo trabajo que hacer. No olvides que también tenemos trabajo real aquí. Nada como una potrilla disfrutando de la cosecha. No me molesta que se divierta. Pero hay trabajo honesto y digno que nada tiene que ver con una leyenda. Ay, no te preocupes, Caramelo. Apobloom puede buscar al Retoño hasta que quiera. Si estás tan angustiada por el trabajo, ¿qué tal si tú y tu hermano se van a cosechar ahora? Tienes razón. ¡Arriba, dormilón! ¡Hay que trabajar! ¡Ya! ¡Sí! ¡Ay, no te preocupes! ¡Ay, no te preocupes! ¡Ay, no te preocupes! ¡Ay, no te preocupes!